¿Cuál es la protección del menor? Para nosotros realmente la protección del menor es parte de nuestro ADN, es parte de las bases del corazón de nuestro mandato de servicio público. Es algo que trabajamos a muchísimos niveles y desgraciadamente ya llevamos bastantes años trabajando el tema del bullying porque es algo que sufren muchos niños, ya sea el bullying físico, el ciberbullying, al final es lo mismo, es acoso y son niños que se sienten atacados y sobre todo se sienten aislados, se sienten abandonados por sus compañeros, a veces por la sociedad, a veces por aquellos que les tendríamos que ayudar. Para nosotros es fundamental y lo trabajamos desde la versión informativa, lo trabajamos desde concienciación y sobre todo también lo trabajamos con los niños, que creemos que es algo muy importante. En esta línea incluso, aprovecho ya que estoy aquí, tengo este escaparate magnífico para contaros que de hecho este año nos hemos sumado a una iniciativa que va a ocurrir por primera vez en Europa. Es una iniciativa que hemos arrancado entre los países de la Unión Europea de Radiodifusión, la web, y que se va a desarrollar en 14 países de Europa y el resto del mundo el 12 de noviembre a las 12 de la mañana. Es una campaña que se llama Say Hi, Di Hola, con el hashtag Say Hi, y que lo que busca es que en esos 14 países, el 12 de noviembre a las 12 del mediodía, niños de toda Europa bailen una coreografía que se ha diseñado y canten una canción para decirle a todos los niños que se sienten solos en el recreo, que igual no se les hace caso, que no tienen que estar solos, que si quieres ayudar a alguien simplemente dile hola, no hay más, simplemente no le dejes solos. ¡Gracias!